Hace muchos días andaba con antojo de pupusas de loroco con queso. Así que me fui a la tienda por dos bolsitas de loroco congelado porque solo así lo encuentro aquí donde yo vivo. Bueno, yo lavé muy bien el loroco, ahora lo agregaré al procesador. Pero es que no se imagina el olor tan delicioso que suelta el loroco. Bueno, quedó listo. Aquí tengo queso mozzarella, a mí me gusta usar este. Ahora lo voy a cortar en cuadritos para ayudar a mi procesador un poquito. Yo soy fan de este queso que viene así en trozo, pero también se puede utilizar el queso para quesadillas. Pero como a mí siempre me gusta complicarme la vida, compro de este. Ahora sí toca agregarlo al procesador, pero eso sí siempre se me cae. Bueno, lo voy a moler unos dos minutos. Ahora está listo para agregarlo al bol con el loroco. Y bueno, toca mezclarlo muy bien y quedará listo. Por hoy solo prepararé del loroco, pero a veces preparo de frijoles con queso y de chicharrón preparado. Pero eso sí llevan demasiado trabajo, por eso hoy solo del loroco. Bueno, ahora prepararé la masa. Aquí tengo maseca. Yo solo tengo de esta, así que de esta usaré. Aquí agregaré cuatro tazas y voy a seguir las instrucciones del paquete para poder amasarla. Ahora sí agregaré el agua y voy a amasarla hasta que la masa no se pegue a las manos. Bueno, quedó lista. Ahora sí agregaré aquí un poquito de aceite, porque lo utilizaré para la masa. Bueno, ahora vamos a preparar las pupusas. Primero agarraré un poquito de masa para hacer una tortilla. Así como una gordita. Ahora agarraré un poquito de aceite y a seguir dándole a la tortilla. Bueno, ahora sí le voy a agregar el relleno, pero échele, échele que no son para vender. Ahora sí con cuidado empezaré a cerrar la tortilla y le quitaré el exceso de masa. Bueno, ahora sí voy a redondearla un poquito. Y voy a seguir haciendo la tortilla bien despacio para que no se rompan y que el relleno no se salga. Ahora sí para el comal. Yo las dejaré cocinar unos 7 minutos cada una o hasta que queden bien cocidas. Bueno, yo siempre trato que el relleno no se salga. Ahora sí para mí ya están listas. Ahora voy a empezar a preparar mi plato. Aquí ya tengo el curtido listo recién preparado. Pero eso sí me gusta agregarle bastante. Ahora tengo que agregarle la salsa de tomate. Esta es la misma salsa que yo uso para acompañar casi todas mis comidas. Y bueno, así quedaron mis pupusas de loroco con queso. Pero tengo que decir que me arrepentí de no haber hecho unas pupusas de chicharrón preparado. Pero miré señorito y señorita, esto valió la pena. Quedaron muy deliciosas las pupusas de loroco. ¡Qué chulada! ¡Gracias! ¡Gracias!